El tiempo especial por si hay hermanas que quieren editar palabras a la familia pastoral o cantar, ¿verdad? Luego, dale el tiempo especial para los hermanos de eso. Luego tenemos palabras por la familia pastoral y así está el programa de esta noche. Así que Dios les bendiga en esta noche, la bienvenida para todos. Sabemos que hoy es un día muy especial en la cual todos venimos contentos, ¿verdad? Porque sabemos que Dios ha sido fiel, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Y creo que estamos contentos por eso, ¿verdad? Así que voy a dar el tiempo a mi hermano Gerson. Y él queda con nosotros. Y os daré, pastores, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Queremos en esta noche, hermanos y amigos, hacer lo que es el ingreso, ¿verdad?, de los hermanos pastores. Ya que esta noche es una noche donde se está homenajeando a la familia pastoral. Y según el protocolo del programa, vamos a darle continuidad a la entrada especial de nuestro hermano pastor y su familia. Y de atrás también, ¿verdad?, les acompaña el liderazgo de la iglesia. Cuando ellos reciban la orden de la entrada y lo que ellos van hacia adelante, ellos van a empezar a depilar. Ahora, vamos a iniciar ya, y les invito a la iglesia que se ponga de pie, el resto de la iglesia que está presente en esta noche. Es una bendición grande poder estar celebrando esta fiesta en la iglesia de Dios, Cabo Alcina. Vamos a, en esta noche, a ver si nos sale esta música. Vamos a ver. Vamos a dar un fuerte aplauso a hermano pastor Celestino Patientos y hermana Supriana y su familia que ellos portan en esta noche. Vamos a ver, vamos a ver. Espero que nos tengan paciencia, hermano, que si no, no salió lo que queríamos, pero ahorita vamos a ver si hay quien está. Vamos a ver. Vamos a ver si nos sale. Todos aquí en la mano portan ellos el número 22, donde van a conocer 22 años del ministerio aquí en nuestra comunidad, en nuestra iglesia de Dios, Cabo Alcina. Recibamos un fuerte aplauso y ellos hacen su ingreso en esta noche. Y tocar tu corazón y tocar tu corazón y tocar tu corazón y tu corazón y su corazón. Ellos podrán en la mano el número 22 del 13 de diciembre. Y ellos cumplieron 20 años del ministerio aquí en nuestra iglesia. Y sentir de toda gloria. Le damos un fuerte aplauso y el número 22 del 13 de diciembre. Y todos los actually. Aleluya, 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 Aleluya. Todos estos años de Dios hay amistad, aniversario de Dios honra para este león. Amor, amor, amor. No importa donde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando, aleluya. 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 También recibamos con un fuerte aplauso al liderazgo de la Iglesia de Pasoja también. Un fuerte aplauso en esta noche. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Es una bendición de la Iglesia de Pasoja. Como este asistente o baño. Este es un punto muy especial. A los ríos, a las bendigrosas de los liderazgos de nuestro bastón. Yo sé que todos estos largos tiempos se realizan no han sido fácil. Yo sabemos, hermanos, que jugar adelante, en la lucha. Él dio patrón. Podemos decir que hasta aquí, Jehová, Él nos ha ayudado. Y también a la Iglesia de Pasoja. Que el Señor les bendiga a todos. Y vamos a proseguir con este acto especial. Amén. Dando el tiempo a mis hermanos que traen. Perdón, vamos a tener una lectura. A mis hermanos y les invitamos a buscar en nuestras vidas. Salmo 23. Gloria al Señor. Aleluya. Les invitamos, hermanos, a ponerse de la reposición. Me pastorearán. Confortarán mi alma. Me guiarán por sedas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande el valle de sombra, de puente, no temeré mal alguno. Porque tú estás conmigo. Tu barra y tu callado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre celestial, en esta hora, te damos gracias, oh Dios, por este tiempo tan especial. Que tú nos regalas, oh Dios. Gracias, Señor Jesús, porque podemos decir que hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque podemos decir que tu fidelidad es grande, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque podemos decir que tú has sido misericordioso. Que tú has estado, Señor, siempre con nosotros, confortando nuestra alma, Señor, guiando nuestro camino. Que a pesar, oh Dios, de la lucha, de las dificultades, pero tú has sido fiel, Señor, con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Padre, que tú siempre estás pendiente, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la familia pastoral, Señor, por esta trayectoria, Señor, que tienes, Señor, de liderar esta iglesia, Señor. Que dice, Señor Jesús, esta familia, Señor, yo sé que no ha sido fácil. Gracias, Señor, tú has estado, pero no ha sido fácil. Procura conmigo en paz, enfríjate a Dios, procura conmigo en paz, presentarte a Dios. Amor a Dios, como obrero, que nos tiene el Señor y conmigo en paz, enfríjate a Dios, procura conmigo en paz, enfríjate a Dios. Amor a Dios, como obrero, que nos tiene el Señor y conmigo en paz, enfríjate a Dios, procura conmigo en paz, enfríjate a Dios, procura conmigo en paz, presentarte a Dios. Amor a Dios, como obrero, que nos tiene el Señor y conmigo en paz, enfríjate a Dios. Amor a Dios, en esta noche pues estamos contentos, Dios bendiga, el ministerio que Dios ha puesto en mano de este gran valor de Dios. Amor a Dios, bien, ahí podemos ver que son veintidós años, ¿creen ustedes que veintidós años es poquito, es fácil o no sé qué es lo que usted piensa al ver esos veintidós años, ¿verdad? Yo creo que eso no es tan fácil, ¿verdad? Y de, hay momentos que, difíciles y momentos de alegría, como ellos lo van a decir, ¿verdad? En el momento de las felicitaciones, porque hay momentos al año en que estamos contentos, ¿verdad? Pero hay momentos difíciles cuando también llorarán. En el momento de las felicitaciones, porque hay momentos difíciles cuando también llorarán. En el momento de las felicitaciones, porque hay momentos difíciles cuando también llorarán. El momento de las felicitaciones, porque hay momentos difíciles cuando también llorarán. Y de, hay momentos difíciles cuando también llorarán. ¡Gracias! 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 Vamos a contar antes de la alemanza mensajeros hoy del Señor ¡Gracias! 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 El pago, mi amén, estará en necesidad, y la fe va para la vida. Tu dirás, encerrando la semilla, y regalando la gloria de tus ojos. Tu dirás, en paciencia, y así cumplieron todos, los desvuelos, a creer otro amor. Tu dirás, la palabra que me vive, y te cambia, en broma, te explica. Yo soy quien te pido, y sé que afuera no es sobra, porque a mi herencia es un antiguo mío. A mi herencia es un antiguo mío, pero a mi herencia es un antiguo mío. Tu dirás, en paciencia, y así cumplieron todos, los desvuelos, a creer otro amor. Tu dirás, en paciencia, y así cumplieron todos, los desvuelos, a creer otro amor. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Si alguna hermana o hermano quiere expresar palabras a la familia pastoral, está en tiempo, hermanos. Cristo saca su pecho de sentimiento y de admisión. Lo he visto, sufrir sin sufrir, y mis problemas hacen lo creer. A ese ángel lo quiere tanto, que al revés su lato lo recordé. El ángel que me lloraba, que me partió el corazón. El rostro más bueno, el pastor que sirve a mí. Pastor, lo he visto, orar por todos. Corazón, ora, en realidad. Lo he visto, llevar ayuda, a poder duda, y ese senna. Lo he visto, sufrir sin sufrir, y mis problemas hacen lo creer. A este ángel lo vio tanto, y más de tanto lo devolví, el ángel que brindó, que me partió el corazón, el hombre más bueno, el pastor que sirvo era mi pastor. Lo he visto, ahora con todo, horas y horas de verdad, lo he visto, llevar ayuda, aportar ayuda y necesidad, lo he visto, subir tristudo y mis problemas, hacerlo creer. A este ángel lo vio tanto, y más de tanto lo devolví, el ángel que brindó, que me partió el corazón, el hombre más bueno, el pastor que sirvo era mi pastor. ¡Gloria a Dios! 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 Y tu esposa siempre está a tu lado Porque está entre la misterio Ella te dice nuevo para mi radio El que te ha llamado nunca me ha dejado Tienes una dama que Dios te ha dado Para que unidos puedan trabajar Y ella se lo que tú sientes En pruebas y luchas en el lugar Con un reto acabas has llorado Con el sufrimiento del paso helado No sé que han luchado y no han desmayado Y en cualquier tiempo no han estado Gloria a Dios, aleluya Que para el Señor se haga vuelta Gloria a Dios, aleluya Bendita por ti Gloria a Dios, aleluya Gloria al Señor